Buenos días compañeras y compañeros de los medios de comunicación que esta mañana nos acompañan al encarar la penúltima semana de esta intensa campaña política. También saludo con mucho respeto a mi amigo el licenciado Leptanita Jonar Salazar, notario público número 4 de Ponga, que de manera especial me acompaña en esta rueda de prensa. Estamos junto al escenario social que nos obliga, pero también nos alienta a los políticos a no solo prometer, sino comprometerse a cumplir con la gente, con los ciudadanos. Decirles la verdad de lo que podemos hacer para el beneficio colectivo, pero con hechos, porque las palabras, como bien dicen, se las lleva el viento. Es por ello que esta mañana me da mucho gusto habernos convocado para que sean testigos de honor de la firma ante notario público de mis compromisos que he adquirido durante estas jornadas en las que he visitado 10 municipios que conforman el tercer Distrito Federal. Al pasar de los días, fui recogiendo las inquietudes sociales de los ciudadanos, sus demandas, peticiones y propuestas. Este intercambio de ideas, de un diálogo directo con la gente, me permitió construir una agenda progresista para el tercer Distrito Federal. Agenda que contiene una propuesta integral con 14 compromisos que pasan por los rubros de educación, bienestar social, seguridad, campo, transporte, transporte, economía, salario y empleo, así como transparencia y rendición de cuentas. Este documento, que podría tratarse de solo letras en papel, que se ve como una simple retórica de un discurso político, hoy se convierte en una agenda de trabajo que me comprometo a defender con todo mi empeño y determinación en el Congreso de la Unión, a fin de que se vean cristalizadas las propuestas de los ciudadanos. Ante todo lo anterior, agradezco infinitamente que este día me acompañe el distinguido abogado, Neftarita Jonás Salazar, notario público número 4 de Ponga, y ante quien firmaré este documento comprometiéndome a cumplir para que se puedan materializar todos y cada uno de los puntos que contiene esta agenda progresista. Con la firma ante notario de estos compromisos, adquiero una gran responsabilidad, pero lo hago consciente de que son propuestas viables y que por lo mismo las vamos a impulsar desde la Diputación Federal, porque hemos cumplido y vamos a seguir cumpliéndole a Morelos por el beneficio de todos. Muchísimas gracias y buenos días. Agradezco bastante a la candidata a la Diputada Federal que haya tenido bien, que ha tenido bien, y yo me desea dar fe en esta situación tan muy especial, de los compromisos que adquiere y que nos va a cumplir el día de mañana, porque en ella creemos. Ya me firmó, ya me ha ido todo lógico, porque es la formalidad y la solidaridad que debe de tener un acto tan especial. Yo agradezco bastante a Lucy, a todos ustedes, y aquí para que Lucy les muestre y tome la oportunidad de la Diputación Federal. Gracias por ver el video.